Estoy con Lechuga, él está muy bien, como él estaba. Pero que tiene que ver Pablo Cobal. Vio un álcool recientemente. Joel, explícame esa parte. El patrón del mar. Vas. Adelante Lechuga, bienvenido, saludo a todos por allá. Lechuga, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Le dejamos la política a lo enganchado? ¿A lo que necesita dinero para que en cualquier momentico agarrar y meterse los cuartos del pueblo en el bolsillo? Esas son las gentes que deben de seguir haciendo política. Hay un precio, pero esas cosas pueden cambiar en el futuro. Lo mejor es que él haga eso que está haciendo. Y jóvenes como él se metan a la política porque es la única forma de arreglar este país. Ahí está, comentarios diversos, llegan opiniones más. Buen día, buen día equipo. Lecho, hermano, bienvenido. Gracias. La verdad es que Roberto Ángel en la política no necesitaba tomar un cargo para que se diera a conocer. Todo el mundo sabe que él está en el ámbito político. Y es innegable que hay ministerios, direcciones y demás entidades del gobierno que no importa lo serio que usted sea, hermano. Usted va a salir embarrado de ahí. Y es segura. Si no, pregúnteselo a todo el que ha cruzado por él. El PROPE, perdón que te interrumpa, hermano mío. El PROPE es para que tú te jodas. Es que mira, tú estás trabajando muy diferente. Mira, es porque tú estás bregando con presupuesto alto, con vaina, con movimiento, con qué sé yo qué. Señores, eso no tiene mamá. Oye, Neney Cabrera es un tipo que nació en lo claro. Se crió en lo claro y va a morir en lo claro. Eso metes en problemas sabiendo que usted también tiene un problema. Dime. El Ministerio de Educación. Todo el que ha tenido que ver con una entidad así ha salido embarrado. Y así nada más no es el Ministerio de Educación. Son muchos los sitios que si usted entró sale embarrado. Que no hay forma de que usted salga limpio. Más, más, más. Se reviente el panel. La gente quiere opinar. Vamos que nos quedan unos minutos para el cambio. Buen día, equipo. Un saludo a Papá Huevo. Y a Vuelto Ángel. De seguro va a sacar una. ¿Cómo caigo preso con el PRM? Esa es la que viene. No, imposible, loco. Eso no, no digas eso. El negro me laza. ¿Qué es? Lecho. Ey. Roberto Ángel tiene que quedarse tranquilo en su televisión, en su peliño. Mira, facturando comerciales del gobierno. Sí. Me quedaba tranquilo. La televisión va a estar en política. Y lo que vino fue a meter impuestos ahí en el Intran y toda esa vaina para recolectar fondos. Porque él estaba pensando en lanzarse como presidente en el 2024. Pero su mamá va a votar por Collado. Mira, tú acabas de decir algo. Mencionaste el Intran y mencionaste a Hugo Vera. Mucha gente me está escribiendo de forma personal. Pero Hugo Vera tenía necesidad también. El caso de Hugo Vera es diferente. Hugo Vera tiene 23 años en el programa de Radio Del, vendiendo un proyecto. Como que está en su área. Está en su área. Y vendiendo un proyecto de cómo solucionar el tránsito en nuestro país. Entonces, a Hugo sí le tocaba lo que pasó. Y ese puesto, sí. Entonces, con Hugo no. Así que, negro. Ponen su huevo. Tenemos tema con él. Pero eso es parte de la dinámica aquí. No, mi hermano. No es que tiene que ver Pablo Escobar. Pablo Escobar no tiene que ver nada. Yo quiero que ustedes cojan la idea. Pablo Emilio Escobar, nadie lo conocía, nadie sabía de él, de lo que estaba haciendo. Y su fracaso fue haberse metido en la política. Esperemos que el fracaso de Roberto Salcedo no sea haberse metido en la política en lleno. Porque como dijo un colega que puso una nota de voz. Oye, son colegas. Hay veces que la gente tienen el dinero y lo que quieren es el poder. Eso es lo que pasa. Y por querer estar cayendo el atras del poder, se joden. Gracias, hermano mío. Más, más, más. Últimas. ¿Qué quiere más? ¿Ese Adonai, Adonai? Adonai, no sé, no. Yo no tengo rato, no sé, Adonai. ¿Ese no es un apartamento? Adonai, tengo rato. Buenos días, buenos días. Bienvenido, Lechu. Gracias, hermano. Yo opino que Roberto Salcedo puede ser un David Collado. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe. Pero es el miedo. Más. Estamos por acá nuevamente. Julián Leonardo, extendiendo mi opinión con respecto al caso. Señores. Me gustó su hilo. Es muy cierto, es muy cierto y muy certero lo que dijo ese radio oyente. Colega. Jóvenes o personas millonarias es que necesitamos que dirijan esas entidades, ya que no van ahí con el hambre. No, pero eso no. Nenei, vuelvo y te repito, Nenei Cabrera es un hombre de sangre azul de linaje de este país y de una familia que viene de los claros. Ok, o sea, te repito, es que el puesto y el lugar al cual representan se presta para cualquier situación difícil. Dinero, entiendan algo, dinero no mide riqueza. No. Dinero llega y la gente lo coge. Puede ser rico, millonario, puede ser pobre, pobrecito. Es un tema de formación y un tema de sistema. O sea, educación y sistema en el que uno trabaja en este caso la política. Y las conexiones. Al final, esa mentalidad y que no, porque necesitamos gente con cuartos ahí que sabemos que no van a coger. Muchas veces ese tipo de gente afecta más que el que coge el dinero tácitamente de coger el dinero. Porque cuando una gente de esas que tiene dinero y no te lo coge, sino que limita oportunidades, porque favorece a otros empresarios, gente que llega con intereses de buscarse para el peso en el Estado, y lo favorecen a ellos, le están quitando oportunidades a los que menos pueden. Que no es darle cuartos a los pobres para sacarlos de la pobreza, es darle oportunidades. Cuando entendamos eso, entonces aprenderemos que la política, no el que tiene cuartos y el que no, es el que piense más en la generalidad, en el común de todos y con las oportunidades que se nos puedan dar. Yo siempre relajo aquí. Dale, presidente. Yo siempre relajo aquí. ¿Quién debería ser el ministro de deporte? Yo siempre he dicho Felipe Vichini. ¿Por qué? Porque a través de Creso ha hecho un trabajo que el Ministerio de Deporte, desde que Creso apareció en la escena, no ha logrado superar en nada. Y yo siempre he dicho que a Felipe Vichini tú lo pones al frente del Ministerio de Deporte y romper la liga. O sea, pregúntame a mí, si Felipe Vichini se ha acercado o ha tenido aspiraciones para eso. No, ni la va a tener tampoco, porque un tigre no va a prestarse a tirarse eso arriba. Y quizás tampoco le gusta la política. Hay gente que no le gusta. Él lo está canalizando a través de Creso. Creso. Ahí mete su dinero, busca los inversionistas. Llama a 10 millonarios igual que él y todo esto paga. Sí, pero es lo que te digo, el trabajo cuando tú te metes en política es muy diferente a meter su dinero en Creso y conseguir que 10 millonarios más que paguen. O sea, es más difícil, es complicado para el que no le gusta. No, y una cosa también a tener en cuenta, voy a poner el caso más reciente, Iván Ruiz. Iván Ruiz que está ahora en el 4. Iván no tiene necesidad ya en el 4. De la forma que se ha expresado, por ejemplo al principio, que ya creo que está un poco más bajito él. Pero, cuando tú estás en un cargo público, no te puedes que ya, porque tú cobras de lo que yo pago de impuestos. No te puedo poner guapo. Tú no te puedes poner guapo. Ahora, cuando tú tienes tu empresa, tú, Radio Ganar Comercial, Antonio Fallá, no puedo venir acá a Blasica. Esta es su empresa, de él, privada, donde él decide quién es sí y quién no. Ahora, cuando tú, él es presidente de un consejo de una vaina que es del Estado, lamentablemente tú te pones a tela de juicio, a que la gente, a la escrutinio público, a la gente hable de ti y de crítica. Y Iván, 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 Iván que siempre tiene sintonía con nosotros, siempre escucha el programa, es otro que yo siempre dije, ¿pa' qué? Iván, de los tigres, se la jugó temprano por el PRM. Fue Iván Ruiz, en campaña. Iván no tenía necesidad de salir, de, de, no tenía necesidad de irse. Dijo que se va allá el año que viene. Para, para la dirección. Que no vamos para allá del 24. Pero que el 24, más. Ya no voy. No, porque, es que él no, él, es que Iván debió de quedarse tranquilo en su show, del mediodía, faturando millones. Y ya. Entonces, ¿cómo se va para el 4? Ha debilitado el show del mediodía. Se ha debilitado el show del mediodía. No tenía necesidad. Ya, te quité. Últimas. Tengo que hacer el cambio. Vamos a poner tres más. Señores, hay una diferencia entre que usted llegue con cuarto a un sitio y que se arma un escándalo. Un escándalo se arma aunque usted tenga o no tenga cuarto, porque tenga pendiente. Que la mayoría de los escándalos que han sucedido en las instancias públicas han sido por funcionarios menores, no funcionarios mayores, pero quien lleva la carga y quien coge la pela es el incumbente. No importa que usted tenga o no tenga dinero. Recuerde que debajo de usted hay gente que le responden a usted y que si él se hizo algo, a quien le mata de la cuava es a usted. Tenga usted dinero o no tenga. Sea serio o no lo sea. Por eso es que hay instituciones que son difíciles de manejar, que no hay forma que usted salga limpio. Ahí está, opinando. Jacqueline Sánchez, diferente, mujer. Bueno, aquí están mirando como el sector público como una enfermedad. Y de la misma manera que los funcionarios públicos internacionales nos sentimos orgullosos, pues así también deberán ser también los funcionarios públicos locales. Es simplemente ir con su mente en que las cosas se van a hacer bien y tienen que salir bien. Y nada, valor para Robert Rico. Aquí dice, pon la mía Lechu, por favor, por mi hijo. Quiero que la escuches, ¿ok? Gracias mi corazón, tan bello. Ya, yo voy a cerrar. Ya Jaira, con esa nota yo cierro. Ya, dime. ¿Vos a poner uno? No, no, no. ¿Cinco? Ya. Eso fue el... Ay, llegó el café, qué bueno. Llegó un tiempo... ¡What!